En mi defensa diré que eres inevitable Que solo fue verte sonreír y aceptar lo inaceptable En mi defensa diré cuando el orgullo me pida cuenta Que prefiero mil veces entender que dejar de morder tu verdad Pero no se trataba de volver a verte Se trataba de verte volver que es diferente Si tú me pides una noche y yo apago el sol Que al corazón le importa un dedo la razón Que aunque me duelan tus grisales Porque tu boca es un destino inevitable Porque se trata de que te quiero Y cuando quieras quiero En mi defensa diré que soy adicto a tu boca Que no sé cómo querer a medias que son dulces mis de brotar En mi defensa diré cuando el orgullo me pida cuentas Que yo prefiero mil veces perder que dejar de morder tu ley Pero no se trataba de volver a verte Se trataba de volver que es diferente Si tú me pides una noche y yo apago el sol Que al corazón le importa un dedo la razón Que al corazón le importa un dedo la razón Que al corazón le importa un dedo la razón Que aunque me duelan tus grisales Molde tu boca es un destino inevitable Molde tu boca es un destino inevitable Molde tu boca es un destino inevitable